Torneo de pesca. Vamos a ver todo. ¡Qué lindo! ¡Esto es un gato! ¡What! Ego, amigo. ¿Se vendrán los gatos en las de...? ¡Esto es un gato, amigo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! Mirá cómo está sentado. Hola, señor. ¿Tiene una cerveza para mí? Bueno, 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 bueno. Me encanta el gato, amigo. ¡Un bichi! Se están haciendo unos churrasquitos. Tenemos algo de roble para juntar. ¿Alguien dice este señor? Hola, señor. ¿Cómo va la pesca? ¿Todo bien? Bueno, me chupo un huevo. ¡Ay! ¡Otro bichi! ¡Pero parado! Le hacía piso en la cara. ¡Ay, amigo! ¡No me dan mucho torneo de los bichis! ¡What the fuck! Increíble. Acá es donde voy a pescar. Nice. Vamos a ver qué nos dice el señor pescador. ¡Quiero este gorro, amigo! Me encanta cómo ambientaron todo. 10 de 10. Ambientación, 20 de 10. Bien, me gusta. Le metieron onda. Che, los bichis me gustan mucho, amigo. Ojalá se pueda tener bichis en la casa. Que no hagan nada, pero que puedas tener un bichis, genial. Listo. Juego todos los días si hay un bichis. Vamos a empezar con la pesca. No soy tan bueno con la pesca. Vamos a repasar los objetivos. El evento es de pesca. Hay que pescar. El cebo trae el 50%. ¿Cómo activo el cebo? Ah, esparcela sobre el agua. ¿Y cómo la esparzo, amigo? Sobre el agua. Si no me deja usarla. Ah, le pegaba. ¿Cómo la esparzo? Por el agua. ¿Ya está activado? O sea, ¿la tengo que tener nomás en el gozo? ¡Ah! Ya entendí. El cebo no es para que te salgan más. Para traer más. Qué locura, amigo. Pasa que yo con la pesca no soy... No me llevo bien. No hago tantas cosas con la pesca. Let's go. Supongo que si alguien agarra... Tengo que atraerlo, ¿no? Estoy, estoy, estoy. ¡No! Qué tarado. ¿Con cuál le tengo que dar ahí? Con... Con este, ¿no? Con este, ya sé. Listo, listo, listo. Ya estoy preparado, chicos. Perdón, se me escapó un pez. Bien. Buena pesca. Buena pesca. Tengo uno. Tengo uno. Tengo uno. Señor, tengo uno. Vamos con el otro. Let's go. Tengo pesca profesional, ¿eh? Soy Don Pipote. Uno dorado. Uno dorado. Es mío. Lo como. Lo como. Lo como. Mío, mío, mío. Bien, bien. Un perca. Un perca. A ver, ¿cuántos vamos? Uno, uno, dos. Ok. Estoy usando esta, ¿no? No estoy usando esta. Estoy usando la pro. Ok. La pro, sí. Porque la pro es amarilla. Me viene de puta madre. Vamos. Don Pesquín, me dicen a mí. Los de sábados a domingo pesco. Los de sábados a domingo. Dos días pescado. ¡Ay! Bien, 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 bien. Fácil. O sea, solo hay que pescar. No hay que hacer más nada. Qué fiel. ¿Dónde están los zombies? La acción que me prometiste. Me prometió. Está fácil. Dale despacio, Capi. Se nota que no vengo nunca, ¿no? Perdón, chicos. Se nota que no se pescar, boludo. Ni en el juego se pescar, boludo. Acá me dicen en el chat que le dé despacio. Vamos a darle despacio. Ahí subió con todo, ¿eh? Un salmoncito a casa, papi. Ahí está. Es hora de usar la carna... O sea, si yo uso... Ya acá no puedo pescar más. Ok. Acá tampoco puedo pescar. O sea, todo el lado es la misma mierda según donde pesques. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a usar la carnada. Porque puedo y porque quiero. Recordemos las cosas que hay que hacer. Porque ya me perdí. O sea, uno es capturar y el otro es que muerda el anzuelo. Captura cofres en los... Ah, tres cofres. Cofre no me salió ninguno, ¿no? Dorado. No sé qué cambia el dorado. Creo que es para después intercambiar, me parece. El torneo de pesca es cumplir objetivos acá, pescando. Nada más. No tenés que... O sea, vení desnudo, si querés. En pelotas. Con un agua y algo de comida y tu caña de pescar. Y si tenés algún cosito ese para darle de comer a los peces y que salgan más. Nah, sí. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. ¿Cumpliremos aunque sea el primer objetivo de 15 o se nos acabará antes? Quiero ver si puedo cumplir. Hasta ahora usamos... Hasta ahora solo usamos un... Una bolsita, ¿no? Usamos solo una bolsita. Yo creo que no tengo más bolsitas igual. Ahora me fijo. Pero capaz de temporadas anteriores tengo. Amigo, pero este pez es un rebelde de mierda. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahí está. Cerca. Adiós. Adentro. Me faltan dos peces más para completar la primera misión. Pero porque usé la bolsita. No hubiese salido la bolsita. No cumple ninguna misión en el primer día. Ahora, ¿cada cuánto se reinicia este evento? ¿Cada un día se reiniciará el lago? Los cofres son un poco complicados que te salgan. Me di cuenta, boludo. Y eso que tenemos un 50%, ¿no? Hay un bonus. Ya hice todo el evento, dice Sebas. Me está jodiendo, ¿no? ¡Cofre! 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 ¡Sí! ¿Y qué me dio el cofre? ¿Qué te da el cofre, amigos? ¿Peses también? ¡Ah, no! Me dio una bota. Me dio una bota de mierda. Bueno, bien. Oh, no tenemos más carnada. Quiero ver, eh... ¿Qué sería la bolsita esa? Quiero saber si tengo. Creo que está en consumibles. En consumibles. ¿Consumibles? ¡50 bolsitas! ¡50 bolsitas! ¡Lol! En la cara de los peces. ¡Hola! ¡Volví! Volví por más. ¡Qué felicidad! ¡No! ¡Para! No le des un puñetazo a la concha. ¡Vale ahora! Me di cuenta de algo. Que no hace falta pescar igual. Una vez que capture los dos peces que me falta, es cuestión de entrar y salir, ¿no? ¿O no? ¡Cofre! 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 ¡Segundo cofre, señores! ¡Se completa el evento! ¡I like it! Yo creo que con esta bolsita, si me toca un cofre más, ya está, ¿eh? Me toca un cofre más y gano, ¿eh? Dale, amigo, dame el cofre. ¡Sí, sí! Tomá. Tomá droga. Tomá droga. Tomá droga, pececito. Es como la droga para el pececito. Quiero cofre, amigo. ¿Tienes más cañas? Sí, sí. Tengo más cañas. Tengo en el buzón más cañas profesionales. Claro, el problema es que... A ver, no creo, ¿no? Voy por la segunda bolsita. Acá por acá dijeron cinco. Para pescar tienes que darle al botón rápido. ¿Cómo es? Yo tengo la E, pero ustedes, o sea, si están en el celular, tienen que apretar este. Y lo que tienen que hacer es apretar para que el amarillo suba. Y no apretar para que baje. En fin. Los peces. Me los estoy pescando todos. Igual, fíjense, yo tengo la profesional y el de al lado tiene la común. ¿Quién es mejor pescador? ¿Eh? Qué difícil que salga el cofre, ¿eh? ¿Todos esos peces los podés cocinar o también ir a...? Sí, yo creo que los voy a comerciar. Son muchos peces. En mi vida, bro, tuve tantos. Yo me lo pasé con acá sin modificación haciendo ráfagas cortas. Ahí está. Gran aporte, Marcos. ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Sí! Perdí el pez. ¡No! ¡Y perdí el cofre también! ¡No! ¡No! Fue la mayor troleada que hice en mi vida. La mayor troleada que hice en mi vida, amigo. No me quiero mirar ni a los ojos, amigo. O sea, no quiero mirar ni siquiera el chat. Porque seguro son todas F, todas XD, todas... La concha de la... Amigo. Amigo. Decí que tengo más bolsita, amigo. Más droga. Decí que tengo más droga. No estarían en la mierda. Dale, dale, dale. Dame pez Lucio. Dame todos los peces. Pero... Dame cofre. Bien, Capi. No, estoy mal, amigo. Porque te juro que estar acá una hora más... Buscando el puto cofre. Solo porque le estoy prestando atención al puto pez. Sí. El tema es que se... Yo había agarrado el cofre y después se me fue el pez. Y por eso perdió el cofre. Ahí está. Ahí está. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo consigo el cofre? Así. Totalmente aleatorio. Ay, gracias a Dios, amigo. Completamos el evento. Muy rápido, amigo. Muy rápido. Y tengo 125 tarjetas. Y tengo 125 tarjetas. No, estrellas. ¿Qué tarjetas? Estrellas. Y tengo 15 tarjetas. No, no. Y eso.